¡Co-co-co-corali! ¡Co-co-co-co-corali! ¡Co-co-co-corali! 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 ¡Co-co-corali! ¡Co-co-co-corali! 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 ¡Co-co-corali! ¡Co-co-corali! ¡Co-co-co-corali! ¡Co-co-corali! 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 Son los hombres que han tenido alguna vez una descarada Levante la mano, a ver Porque esta canción se llama ¡Masí, mi amor! ¡Descarada! ¡Para qué descarada! Oye, a ver Igual las mujeres que han tenido un hombre descarado A ver, vamos a cantar Dice, dice Que descarada resultaste Con tu carita de inocente Ya no pretendes volarte Olvídame y solé A ver, ¿cómo canta John Vilta? Que descarada resultaste Con tu carita de inocente Ya no pretendes llenarte Olvídame y solé Y dónde está la gente más alegre ¡Un grito! ¡Así! ¡Eso es la gente de Coroico! ¿Dónde está el gran faraón? ¡Firmaciones! Vamos a firmar al público, a ver Dónde está la gente más alegre ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos a ver! ¡Y la palma allá arriba que suene todo! ¡Y dice Coroico las palmas! ¡Y la palma! ¡Ey! 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 ¡Llamamos arriba! ¡Llamamos arriba! ¡Eso! ¡Ese pasito! ¡Todos juegamos! ¡Todos sigamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto está que arre! ¡Vamos a cantarlo! ¡Ya me contaron que estás tratando de volver a mí ¡No sé por mí! ¡A ver, la mujer! ¡Pierdes tu tiempo! ¡Sigue tus rumores! ¡Que tu bandida! ¡Esa curva! ¡Oh! Acá estoy ya, estoy olvidando el año que me hiciste ¡Dímelo, dímelo, 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 mujer! ¡Como olvidarme de ese calvario! ¡Como volveré a mí! ¡A ver, cantamos! ¡Ey! 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 ¡Ya se la saben, sí o no! ¡Ahora sí! ¡Que descarada resultaste! ¡Y encima con esos ojos bonitos! ¡Para ti, descarada! ¡Con ese cuerpo de sirena! ¡Ahora pero yo te digo, yo te digo cómo! ¡Que descarada resultaste! ¡Con tu carita de inocente! ¡Ya no pretendo azulgarte! ¡Olvídame y solente! ¡A ver, otra vez, súnteme! ¡Que descarada resultaste! ¡Con tu carita de inocente! ¡Esto! ¡Ya no pretendo azulgarte! ¡Olvídame y solente! ¡¿Dónde están las mujeres? ¡Mujeres, sus gritos! ¡Cuántas mujeres dicen que los hombres son mentirosos! ¡A ver, levante la mano! ¡Arriba la mano! ¡Eso, a ver! ¡Arriba, arriba! ¡Y la mano! ¡Arriba! ¡Y la mano! ¡Arriba! ¡Que descarada! ¡Para ti, descarada! ¡Oye, para ti, para ti, para ti, para ti! ¡Que descarada resultaste! ¡Con tu carita de inocente! ¡Ya no pretendo azulgarte! ¡Olvídame y solente! ¡El pasito de Ramiro! ¡Vamos, a ver, vamos! ¡Que descarada resultaste! ¡Con tu carita de inocente! ¡Ya no pretendo azulgarte! ¡Olvídame y solente! ¡Y la mano hasta arriba! ¡Arriba la manito! ¡Eh! ¡Así vamos! ¡Y nacimos! ¡Como dice! ¡Para conquistar mi corazón! ¡Con Cliver! ¡Y su grupo! ¡Y como se llama el grupo! ¡Dímelo, dímelo! ¡Co, co, Coralí! ¡Co, co, Coralí! ¡Dónde están las mujeres que están tomando! ¡Ven! ¡Levanten la mano! ¡Eh! ¡Eh! ¡Levanten la mano! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dónde está la oscilla de la empresa! ¡Corón y Coturs cantando! ¡Escúchame, cariño y tú! ¿Sabes cuando yo te quiero? ¡Es el aire que respiro! ¡Por ti daría mi vida! ¡Te entrego toda mi amor! ¡Estoy dispuesto a luchar por ti! ¡Por tu amor! ¡Qué no daría por tu amor! ¡A ver! ¡Qué no daría por tu amor! ¡Déjame quererte! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Por tu amor! ¡Qué no daría por tu amor! ¡Ey! ¡Qué no daría por tu amor! ¡Ven! ¡Déjame amarte! ¡Y tú me dices! ¡Y la mano se arriba! ¡Eh! ¡Y la mano se arriba! ¡Santando, saltando! ¡Qué no daría por ti, mi amor! ¡Escúchame, mi amor! ¡Escúchame, mi amor! ¡Dónde está la escena de Tungitur! ¡Arriba! ¡Tungitur! ¡A ver! ¡Dónde están los invitados! ¡Miren a Tungitur! ¡Y la palma se arriba! ¡A ver! ¡Arriba! ¡Hey! 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 ¿Dónde está Tungitur? ¡La vueltita! ¡La gente de Tungitur! ¡A ver! ¡La vueltita! ¡Sensual! ¡La vueltita! ¡La vueltita! ¡La vueltita! ¡Eso! ¡Hey! ¡Hey! ¡Escúchame, mi amor! ¡Salud Tungitur! ¡Cantamos! ¡Escúchame, cariño! ¡Oyelo! ¿Sabes cuando ya te quiero? ¡Escúchame el aire que respiro! ¡Por ella! ¿Por qué daría mi vida? ¡Te entrego toda mi alma! ¡Escúchame, cariño! ¡Estoy dispuesto a luchar por el fin! ¡Cantamos el Tungitur, por tu amor! ¡Por tu amor! ¡Que no daría! ¡Por tu amor! ¡Que no daría! ¡Por favor! ¡Déjame querer! ¡Escúchame! ¡Por tu amor! ¡Que no daría! ¡Por tu amor! ¡Que no daría! ¡Por favor! ¡Déjame amar de ti! ¡Y las manos arriba! ¡Así! ¡Cuándo se está tomando su cerveza! ¡Ve! ¡Levante la cerveza arriba! ¡Cóme la cerveza! ¡Eso! ¡RM! 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 ¡RM Internacional! ¡Para la persona conmigo Rubén Marca! ¡Que no daría mi amor! ¡Por tu amor! ¡Por tu amor! ¡Que no daría! ¡Por tu amor! ¡Que no daría! ¡Por favor! ¡Déjame querer! ¡Arriba! 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 ¡Arriba Bolivia! ¡Arriba Bolivia! ¡Aquí está tu grupo desde el Perú! ¡Coralí! ¡Eso! ¡Dóngalo si yo sé Coralí! ¡Levante! ¡Levante la mano!